Vio Vio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro, presenta Radiograma. En Venezuela, el abogado del líder opositor Edmundo González Urrutia aseguró que el fiscal general Tarek William Saaf dijo que no habrá ningún tipo de prosecución penal contra la esposa de la antichavista Mercedes de González Urrutia, de 75 años, quien se mantiene en su residencia. Me indicó el ciudadano fiscal que sobre ella no habrá ningún tipo de acción que vulneren los derechos, la integridad física, la libertad de la señora Mercedes. Espero y hago votos porque cumpla con su palabra, dijo el abogado del opositor José Vicente Aro, ante los medios de comunicación tras sostener una reunión con Tarek William Saaf. Y una veintena de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas expresó su honda preocupación por las graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las elecciones presidenciales en Venezuela, el 28 de julio, y pidieron al gobierno de Nicolás Maduro que ponga fin a estos abusos. Encontramos un alto grado de indefensión entre ciudadanos, defensoras de derechos humanos, personas involucradas en trabajo social y comunitario, periodistas y todas las personas percibidas como oposición, dijeron los relatores y otros expertos de la ONU en un comunicado conjunto. Nos informa Carlos Pizarro de Radio Francia Internacional. El informe es conciso y demoledor. Según la prestigiosa ONG, el chavismo habría recurrido a la violencia y a una táctica autoritaria para frenar las protestas que han estallado en Venezuela desde que se diese a conocer los resultados de las elecciones electorales el pasado 28 de julio. En el informe presentado este miércoles, Human Rights Watch documenta que agentes de las fuerzas de seguridad chavistas, en conjunto con grupos armados pro régimen conocidos como colectivos, respondieron con una represión brutal que dejó al menos 24 asesinatos y más de 2.400 detenidos. Entre ellos se encuentran más de 1.580 presos políticos, incluyendo 114 adolescentes, señalando además que los incidentes de represión ocurrieron principalmente en sectores populares, tradicionalmente bastiones del chavismo como las parroquias del Valle y Antimano en Caracas o en estados como Zulia, Aragua y Bolívar. Por último, el informe de Human Rights Watch insta a la comunidad internacional a tomar medidas urgentes para garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Siete de la mañana, un minuto. El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, informó que hay 11 detenidos relacionados con el apagón nacional del pasado 30 de agosto, causado, reitero, por un ataque terrorista de los fascistas, como suele llamar a la oposición mayoritaria. Ya hay detenidos, los trasladamos para Caracas, dijo Cabello en su programa con el Mazo Dando, sin dar más detalles al tiempo que manifestó que va a haber justicia. Cabello manifestó que ellos saben, en referencia a la oposición, que cuando atacan al sistema eléctrico están dando un golpe transversal, porque ante un apagón se ve afectado el suministro de agua y el funcionamiento de los hospitales. El ministro del Interior aseguró que en pleno ataque, una mujer estaba siendo operada de trasplante de médula en un hospital de Caracas, que agregó, afortunadamente terminó sin ningún tipo de problema. El pasado viernes, el presidente Nicolás Maduro afirmó que el apagón eléctrico fue causado por un ataque al corazón del sistema de Guri, la principal instalación de generación eléctrica ubicada en el estado de Bolívar, en el sur, fronterizo con Brasil, perpetrado, dijo, por corrientes fascistas que pretendieron ser oposición. BIOBIO Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro, presentó Radiograma.